No me lo creía, no Aquello era imposible, sí No lo imaginaba así No me ilusionaba nada Ella estaba allí sin saber por qué Y yo la miré Ella me miró Y sin saber por qué La besé Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Esto es imposible Momentos después Estábamos enamorados los dos No nos habíamos hablado siquiera Momentos después Nos amamos Y hubo algo extraño Algo extraño en el momento Ella se ilusionó Y a mí me quedó muy adentro Esto no es posible, no Esto no es posible Esto no es posible Esto no es posible Y si fue posible Todo aquello que pasó Fue muy posible Y se vivió por mucho tiempo Lo imposible puede ser Alguna vez posible Esto fue posible